¡Huuu! Hola, ¿qué tal estáis? Y sí, esta va a ser la intro de hoy porque no me apetece pensar más. No, básicamente es que me acabo de levantar y no estoy, no estoy para otras cosas. Vamos a ver si nos... ¿Qué coño están haciendo ahí fuera? Se están pegando entre ellos, ¿verdad? Nos están reventando a mi base, eso espero. Eh, quiero hacerme... ¿Esto por aquí? ¿Puedo hacer el casco de escamas de coi? Pero... ¡Meh! En el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser, lo que os dije, explorar un poco más, intentar hacernos el tridente de hueso para empezar a pegar de putasos. Pero por eso necesitamos matar arañas. Cosa que no sé si hay. Me he quedado sin tridente, en serio, tío. ¡Jo! Lo que me va a joder es que ya no voy a ser Nezuco, tío. Lo guapo que está va a ser Nezuco. A la verga. Vale, vamos a dejar las cosas por aquí. Esto por aquí. Esto al final no sé para qué sirve. De hecho, ¿de aquí hay algo que pueda analizar? No. Vale. Pues te dejamos a ti por aquí. Te dejamos a ti por aquí. Vosotros por aquí. Alguitas por acá. Y me queda algo más. Vendas. Las patas estas. También por aquí. El equipo de buzo que es esto. Bueno, lo voy a dejar en agua de momento, no armaduras, porque lo voy a usar aquí solo, así que. Vale. Me faltan las piedras que van para acá. Vale. Dejamos aquí las piedras. ¿La piel de mora dónde coño la dejé? Esto es de hongos. Vale. Bueno. El moa aquí. Y la piel de mora por aquí. Bueno, mira. Si justo se me estaquea. Y en comida que está aquí, dejamos esto. Las vendras me las voy a llevar conmigo. La cuerda natural puede que me las lleve conmigo. Y esto se queda por aquí. Necesitamos dos más. Así que ahora, con todo esto, vamos a comer algo. Ahora que lo pienso. De hecho, vamos a probar las coles esas. Supongo que me hacen daño, pero no sé hasta qué punto. A ver. Vamos a... El 5. A ver. Esto va a ser un ultimísimo recurso. Esto lo bueno es que me lleno la barra de comida. Así que como ahora vamos a ir a bucear. No hay mucho problema por la comida, ya os lo digo. Así que, sin más. Bebemos. Y nos vamos otra vez al lago. Pero esperad un momento que tengo que conectar el ventilador al PC. Vale. Vale, ya está. Básicamente tengo una base de ventiladores para el portátil. Tened en cuenta que juego un portátil. Para que sea... En verdad, para que no se sobrecaliente. Que, a ver. En realidad no se sobrecalienta, ¿no? Es decir, el portátil tira bastante bien todo esto, pero... Prefiero asegurarme, ¿sabéis? Vale. Nos vamos a meter en el laboratorio, lo primero. Hostia. Mirad lo que aguanto de oxígeno con esto, chavales. Su puta madre. De ciento ochenta segundos, casi. Vale. La gracia es... ¿Dónde está la escotilla? La escotilla estaba a la izquierda de esto. A ver si la encontramos. Me acuerdo que estaba por aquí. Escotilla, escotilla. Escutilla. Es que básicamente quiero entrar ahí más rápido. Pero, ¡buah! No lo voy a encontrar ni de broma, ¿verdad? ¿Qué está siguiendo la tubería esta? A ver, que era muy mal a móvil por allí. Y ya está. Bueno, si vamos a hacer aquello... No vamos a perder el tiempo porque al final aquí me voy a liar, que flipas. Quiero... Bueno, podemos intentar matarlo primero a este. A ver. Vale. 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 Fuck, esa la cagué el parry. Lo hice muy pronto. Vale. Ese fue bueno. Nos lo cargamos. Es que... Vale. Coño, tenemos otro. Nos falta uno más y tenemos el tridente. Buah, pues vamos a matarla. Es que sin tener el... ¿Cómo se llama? La... Ah, vale. Que me ha dado oxígeno. Matarla me da oxígeno también. ¿Qué dices? Vale, 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 vale. Es que antes tenía miedo de las arañas y tal. No porque me he dado mucho, que también. Sino porque... Bueno, aparte que el casco creo que aguanta menos. Vale, aquí está la forma de entrar. Ábrete sésamo. Vale, vamos para allá. Eh... Lo que decía. Que... El oxígeno. Que para mí era muy... Muy ideante. Lo del oxígeno. A ver. ¿Por qué esto está cerrado ahora? ¿What? ¿Por qué ahora está cerrado? Hoya hundida. Anillo de compromiso. Entrada a las profundidades. El laboratorio del estanque. Escotilla del estanque. No me jodas que he descubierto otra que no sabía. Sí, porque esta es la que sí que funciona, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejadme comprobar un momento si es que hay otra. ¿Por qué no me acabo de rayar mucho? ¿Por qué por aquí no puedo entrar? Mierda, araña. Esperad un momento. Vamos a cararnos a la araña primero. Ah, fuck. Vale, 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 vale. Mal barrio, mal barrio, mal barrio. Me queda claro. ¡Ah, lol! Esto sí que no lo había visto antes, ¿veis? Estoy yendo justo en dirección contraria, mierda. ¿Habéis visto? En puto barrio me fui a meter, amigo. Tengo vendas. Es lo único bueno, pero meh. Quiero ver la escotilla esa donde está. Porque quiere decir que he encontrado otra escotilla. ¿Será el otro laboratorio que estaba cerrado? Que no sabíamos cómo se entraba. Puede ser. Estoy hasta por matarme. Solo para recuperar la comida, ¿sabéis? Al fin y al cabo... A ver, vamos a matar a esta araña que está sola. Vale. Porque me maté ya. En plan, no me ha matado. Me he dejado morir. Eh, reaparecer. Vale, como veis estamos aquí ya. Que es lo que yo quería. No, la salida no es por aquí. Ojo. Ahora, puta, espera que tengo que encontrar la salida. Eh, creo que era por... No, por este que estaba abierto, ¿verdad? ¿Por qué me ponen música de que hay bichos? Aquí no hay nada. O no debería de haber nada. ¿Y eso de ciencia se podrá romper? ¿Veis? Sí, es sitio distinto. Esto es distinto al otro. De hecho... ¿Veis? Sí, estábamos aquí. Y nosotros hemos encontrado otro por aquí. Es decir, que hay... Encontramos otra entrada. Ah, vale. Está literalmente al lado de la... De la cápsula, tío. Vale, ¿dónde está mi mochila? Mochila, mochila. Estamos al lado, literal. Vale. Necesitamos matar una arañita más. Vamos a por eso. No sé ni... Va. Llevamos poquito. Siete minutos. Se me pasa el tiempo volando cuando juego ground. Os lo digo. Bueno, en general cuando juego. A eso es que me aburra el juego. Que ahí sí que me cuesta que se me pase rápido. Eh... Se me suele pasar muy rápido el tiempo jugando. Tomo de laboratorio del estanque. Vale, pero esto no lo hemos descubierto ya. Ok, supongo... ¡Eh! ¡Aquí hay otra entrada! ¡Oh, dime que está abierta! ¡Madre mía! Lo que nos queda aún por explorar. Vale, pero esto está todo hundido también. Ahí está cerrado. No puedo entrar allí. ¿Ciencia? ¿Y yo aquí solo hay ciencia? Nada más, tío. Supongo que esto luego se podrá abrir con alguna... Alguna tarjeta, alguna llave. O quizás cuando abramos la... La electricidad del otro. Eh... En plan del otro coso. Que no me sale ahora el nombre. Del otro laboratorio. Abramos este. Es que no lo sé. Vale. Esta es la primera zona. Pero si estáis viendo la de cosas... Que hay. Y que no nos hemos dado de cuenta. Porque mira que pasamos veces por aquí, eh. En plan... Sobre todo cuando intentamos matar al pez Koi. ¿Qué pasa? Que estamos tan centrados en el puto pez que no nos dimos de cuenta. Mamá. Vale. Eh... Rigoberto... Pasa de mí. Rigoberto... Déjame en paz. Rigoberto, por favor. Déjame en paz. Vale. Aquí estoy a salvo de Rigoberto. Vale. Parece ser que sí. Voy a pillar aquí oxígeno. Vale. Give me. Y vamos a ver si encontramos otra puta araña. Ah, no puedo encontrar chinches, tío. Y luego cuando las necesito no me encuentro ni una. Pulga de agua. Eh, vale. Esa se la cargó Rigoberto. Aquí estás. Ah, no. Se la estás cargando tú. Qué amable eres. Vale. Fuck. Voy a hacer el tonto. Me va a matar. He parreado mal las dos veces. ¿What? Ese no he parreado porque pensaba que estaba suficientemente lejos. Hostia, se me va a romper. No me jodas, tío. No tengo cuarcita. Esto sí que es una liada. Esto sí que es una puta liada. Ah, Dios mío. No tengo fucking cuarcita y esto es... Ah, sí. ¿Qué eras tú? El que venía a atacarme. Vale, pues ahí te quedas, amigo. Yo paso de ti. Eh, espero que me dé para matar una araña. Yo creo que si no fallo, me da para matarla. Es que necesito una pieza más de estas. Y si no, pues... Lo de siempre. Volvemos a coger las cosas y ya está. En plan pauso para que no veáis este recorrido de mierda. Como hago siempre. Y ya está. Vale. Eh... 172 centímetros. Ah, qué araña puta. Vale, tú me vales. Con que me traquee una me vale. Vale. Uno. Vale. Vale, son dos. Son dos, son dos. Me piro. Es que contra varias ahora mismo no puedo porque no tengo daño. Y esto no va a resistir. Nada, voy a coger las cosas. Me vuelvo un momento a casa. Esto me pasa por dejar la cuarcita. Qué cagada. Pero bueno. Voy a reparar la daga y volvemos y ya está. Y nos vamos a encontrar en el agua. Y sin más. Es que nos falta un trozo de araña. Y tenemos el tridente. Ah, bueno, no. Pues qué va. Aún nos falta bastante más. Lo que voy a hacer va a ser quizás... De hecho, sí. En plan... Vamos a recoger las cosas para hacernos el tridente. Y luego... Cuando tengamos las cosas, vamos al laboratorio y lo construimos. Porque en el laboratorio había una mesa de trabajo. Y ya está. Y zafamos con eso. Yo creo que va a ser lo mejor. Tengo comida ahora, por lo menos. Puedo cocinar la pulga. ¿Qué diréis? ¿Por qué no lo usas para pociones y tal? Para lo que me sirve. La poción simplemente es la de nadar más rápido que es bueno. Sí y no. O sea, esto tampoco me preocupa. Mientras pueda respirar debajo del agua estoy bien. Pero bueno. Si me encuentro algún apid de estos por aquí para matar. Fácil. No son hormigas bugueadas, tío. Tócate las narices. Pero no, no hay apids, ¿verdad? Eh, sí hay uno. Oh, hay dos. ¡Joder, puta! ¡No escapes! ¡Que no escapes, coño! Que necesito comer. Vale, tenemos uno. Yo creo que con uno no será suficiente. Bueno, vamos a pillar otro. Por si la moscas. Esto... Sé que se pueden criar, es verdad. Criar, no, coño. Domesticar, que al final no lo he hecho aún. Debería hacerlo. Pero hasta que no acabemos eso no podemos. Y no sé si tengo plumas de cuervo. Creo que sí que tengo suficientes. Pero como no lo sé, de momento lo dejamos así. Dejamos esto. Fuck. No hay agua ahí. La pillamos ahora de nuestro almacén de bellotas. Y nos pillamos... Eh... Esto. ¿Y qué más teníamos que pillarnos? Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a reparar... El cuchillo. Preparamos el cuchillo. Perfecto. Eh... ¿Qué más necesitamos para hacernos el tridente? Tridente, 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 tridente. Tridente. Quiero ser puto poseidón. Eh... Huesos hundidos. Seda. Vale. Seda, seda, seda. La seda la tengo aquí. Sí. Eh... Vale. Seda. Perfecto. Sí, aquí no la tengo. No. Vale. Nos tomamos agua con la cantimplora. Un segundito. Esto por aquí. De hecho, lo que puedo hacer es volver a poner la pala en el 7. Porque este no lo voy a usar. Ah, están asignados. Amigo. Vale. Eh... Tenemos esto para comer. Perfecto. Eh... Pillamos agua. La idea es que te llenes, amigo. Pues nada. Volvemos para allá. Tenemos que cargarnos a un... A como se dice... A una... Araña, coño. Es que... Joder, como se nota que es por la mañana temprana. Son las ocho y pico de la mañana. Y estoy... Medio empanado. Dios mío. Preferí jugar Dark Souls de primeras antes que... En plan Dark Souls. Es que mirad si estoy empanado. He dicho que preferí jugar Grounded primero antes que Dark Souls. Porque con lo empanado que estoy sé que no voy a hacer nada en el Dark Souls. A ver si por lo menos me despierto un poco con el Grounded. Y tengo pensado hacer un barco. Aquí en el agua. Tenía pensado hacer High Jacket del Black Ops. Pero... Creo que no tengo espacio para hacerlo. No tengo suficiente espacio para hacerlo. Entonces, al no tener espacio para hacerlo... Va a ser como... Ya veréis si me hago otro. Quizás me haga un barco... ¿Sabéis los míticos barcos de vapor? Vale. Con esto ya tenemos suficiente para hacernos un tridente. Así que a ver si podemos con ese tridente... No voy a pelear contra otra siquiera. Voy a pasar de ellas. Porque no me quiero pelear teniendo los materiales ya. Vamos a craftearnos el tridente y a ver cómo pega eso. Que tiene que pegar bastante más que esta mierda que está pegando. Me hace gracia que... La grabación se ve como lagada. Pero va a 59 FPS con 94. Es decir, a 60. Que es algo que suelo grabar. Y me hace gracia que se vea como lagada a veces. Porque es como... Estás yendo a bien de FPS. ¿Por qué te lagueas? Mierda. Y me caigo por imbécil. Vale. Y si hay un robot lo voy a matar ya. Ya que estoy... De hecho esto se puede romper. Nope. Vale. La mesa de trabajo donde estaba. Creo que en la cama. Creo que en la mesa de investigación estaba con la cama. A ver si es verdad. Va a ver tú. Venga aquí tío. Ya me estás tocando las narices. ¿Ya? Vale. Perfecto. De hecho aquí no había nada. Guay. Esto era para tocar los huevos básicamente. Vale. Esta es la cama. Y el tridente. ¡Hostia! Huesos hundidos. ¡Mierda! Aquí no tengo. Pues nada. A buscar huesos por aquí abajo. Se ha dicho. Fue donde nos encontramos la primera vez. Así que malos era que no haya más. Esto. Vale. Aquí se consiguen las escamas de Koi. Amigo. Así que aquí también se consiguen aquí las escamas de Koi. El que fue bajar la vid. Vale. Esto es una escama. ¿Sabes? De una. Vale. Vale. Es que estamos investigando hacia allá. Que esto no lo hemos investigado nunca. Esta zona. Y ahora que tenemos oxígeno de sobra. Vamos a aprovechar. Vale. Un hueso. Tentamos dos más. Y tenemos el tridente. Dos huesos. Y uno más. Y tenemos tridente. La verdad que por estar fijándome por suelo. No estoy fijando lo que hay alrededor. A lo mejor me estoy saltando algo tocho. Y ni me entero. ¿Esto es una escama? Sí. Vale. Pues. La escama de Koi. Teniendo en cuenta que ahora estoy empezando a parrear. Me va a venir bien. Pero a la vez no. Cofretes. ¿Qué dices? ¿Puto cofre pirata? Llave musgosa. Chicos. Acabamos de encontrarnos. Un puto cofre. ¿Pirata? ¿Me acabo de encontrar un puto cofre del tesoro? ¿Eh? ¿Dónde está mi hueso? Vale. Está ahí flotando. Ya lo he visto. Me acabo de encontrar un puto cofre del tesoro, tío. ¿Por qué hay aquí un fucking T-Rex? ¿What the shit? ¿Para qué hay ciencia? T-Rex hundido. Voy a subir a pillar oxígeno. Y aquí hay una forma de... Así que hay una bajada más fácil aún para... Me cago en tu puta madre. Me mata. Me has dejado en paz, ¿ya? Piro para arriba, amigo. Bueno. Si puedo pillar esto, mejor. Eh. Había una forma más fácil de bajar ahí. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Y ahí hay otro chip. ¿Cómo coño se llega a ese chip? ¿Cómo llegamos nosotros a ese chip? Acabo de gastar toda la lámpara en... Fuera del agua, tío. Soy imbécil. Vamos a bajar por aquí. Y ver qué encontramos. De momento nos queda claro que tenemos que encontrar una llave musgosa. O craftearla. Y eso me ha gustado. Y ya sabemos dónde se consiguen las escamas de Koi. Vale, aquí hay otra. Hablando de ellas. Que tenemos cuatro. Más las que tenemos en base. Que serían dos más, creo. O tres. Vale, otra más. Buah, esto es perfecto. Es que esto nos viene de locos. Porque ahora nos podemos hacer la puta armadura de Koi. Aunque no sé si servirá para algo más. Pero bueno. Pensemos que sí. Putada, es que no sé cómo... No sé cómo se entra en... En el otro laboratorio, tío. Qué asco. Hay alguna entrada por aquí secreta o algo. Porque si no... Me derapada. Aquí está el T-Rex. Se agotó. Mierda. ¿Cómo se entra en el otro laboratorio? Me voy a construir el... El tridente y lo vamos a comprobar ahora. De hecho, no puedo hacérmelo de más luces marinas de estas, ¿verdad? En plan... Aunque esté en la mesa, no puedo. O sí. No. No es porque deje todo el... Todos los materiales en base. Fuck me. Pero bueno, creo que... Nos da tiempo de investigar tranquilamente. Si no, como se va a hacer de noche, podemos dormir. En plan... Esperamos aquí... Dormimos... Y luego vamos a explorar... Eh, otras comas de coi. ¿Vale? O estamos consiguiendo un huevo de ellas, tío. Al principio no había ni una. Esto me gusta, me gusta. Espera un momento. ¿Esta es una escotilla de las que se abre? Ah, no. Está rota. Vale, 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 vale. Es una escotilla, pero rota. Creo que era por esta, ¿verdad? Pues no, por esta no era. La de izquierda. Tampoco. Al final, la última. Vale, la de esta, coño. Lo importante. Tenemos el tridente. Es decir... Que ahora por fin tenemos un alma... Un alma. Un arma tocha. Tenemos siete escamas de coi. ¿Cuántas necesitamos para hacernos la armadura entera? Solo por curiosidad. Porque no me la voy a hacer. De momento. Cuando esté fuera, quizás sí. Dos. Dos. Siete. Y... Coi, coi, coi. Dos, siete. Diez. Necesito. Pero me hace gracia que son tier dos. Es decir, el coi... Te da tan poca protección. Es el puto Poseidón, chicos. Es el fucking Poseidón. Ya no podemos dormir. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Mientras se pasa el tiempo. Y continuamos cuando sea de día. Porque si no... Esto a mí es que... No, eh. De noche... No me gusta estar jugando. Básicamente porque no vamos a ver una verga. Así que sin más. Vamos a hacer una pausa. Ok. Vámonos para allá. Vale. Hemos encontrado un puto cofre de tesoro, tío. Es que aún estoy flipando con eso. Vale. Pero ahora lo que tenemos que hacer es seguir investigando por alrededor de la otra zona. A ver si encontramos alguna forma de entrar. Porque no se me ocurre ninguna. Y el tridente este, a ver cómo mete. Porque debería de estar bastante... Ope. Porque si no vaya puta mierda, ¿sabes? Es decir, como me den un tridente que no haga casi daño. Sería una puta cagada muy gorda. Porque sería como... Eh... Te vas a hacer el tier 2 pero para que no sirva para nada, ¿sabes? Eh... Vale. Vamos a pillar otro hueso que no tengo. ¿Los huesos me quedé sin? Ah, no. Si aún tengo 4. ¿Qué coño? Lo que me quedé sin fue sin lo de... Lo de la araña. Qué parco imbécil. Vale. Pero al menos sabemos que donde está el T-Rex se puede entrar. Es bastante más fácil entrar por aquí que por el otro lado. Y para... A mi parecer, más seguro. Vale. Quizás sea alguna de las cuevas que vimos. Mmm... Quizás una de esas cuevas en las que había un huevo de arañas. Lo que pasa es que necesitaríamos... Iluminasado para eso. Eh... Sea la entrada para el laboratorio. Fíjense que el laboratorio este está cerrado. Con el laboratorio este cerrado no podemos hacer mucho. Estos aquí bogeados me hacen gracias. Siempre están ahí. Vale. A ver, pensemos. A ver, vamos a atacar. Quiero recuperar el oxígeno. ¿A ver cuánto le meto? Vale. Me mata. Uno. Vale. Hostia, el tridente mete que flipas, eh. Quizás yo que soy un puto manco de mierda y esas cosas... No me doy de cuenta. Pero el tridente mete que flipas. Vale. Con esto me voy a ir curando poco a poco. Otra araña, tío. Comeme la polla. En serio, araña de los huevos. Tío, qué pisadas. Que ya no os quiero. Que me dejéis en paz. Eres fea. Tienes patas. Los ojos rojos. Peluda. Y ahí hueles mal. Hueles a bicho mojado. Que no. Que te largues. Que no te quiero. Coño. Es que estoy siendo suave contigo. Imagínate si te lo digo todo. Dios, qué pesada. Porque hay alguien que te quiera, amiga. Vale. Vamos a ver si encontramos alguna cueva de esas que decimos. Porque yo no me acuerdo ni dónde estaban. Es que... Tiene que haber alguna forma más de entrar ahí. Se han dado muy malas. Lo de siempre. A buscar yo como un subnormal. Y cuando encuentre algo, os lo pongo. Me está persiguiendo la puta araña, tío. ¿Pero qué te pasa? Blanc, esta viene diciendo... Estás contento con tu aspirador, ¿sabes? Va detrás de mí todo el rato así, diciéndome. Bueno, en este caso estás contento con tu limpiafondo, ¿sabes? Para el estanque. Es que me cago en su puta estampa, tío. Qué pesadilla de bichos. A lo que iba. ¿Dónde cojones está la entrada de esto, tío? Tiene que haber alguna entrada para ir más. Dudo que solo sea eso. Toma, tonta. Por tus amigas me he enfadado y a ti te mato. Toma, tonta. A tu puta casa. Ahora he pillado partes de arañas, eh. ¿Y voy a pillar oxígeno? Aunque bueno, creo que no me hacía falta ya. Y sigo sin saber dónde coño está la segunda entrada. ¿Estará por aquí? Es que no lo sé. Ay, qué pesadillas. Que si me atacan ellas no quiero pelear. Si las ataco yo, sí. Ay. Hostia, cómo vienen en plan. Cómo se nota que me he cargado a su amiga, eh. Vienen todas del gueto corriendo por mi, chaval. Ese es el hijoputa que se ha cargado a Mike. Venguemos a Mike. Vamos, chicos. No me jodas que es esta la entrada. Dos. Fuck, ha fallado ese. Ha fallado. Tonta. Estúpida. Me cago en tu puta madre. Ese me lo tenías que dar, ¿no? Vale. ¿Cómo coño entro yo aquí? ¿Cómo cojones entro yo ahí? Porque esto, si os fijáis, me da para abrir una compuerta. Que aquí fue donde estuvimos antes. Espera, espera, espera. Vamos a investigar a ver que no me haya saltado nada por aquí sin querer. Puede ser que me haya saltado algo con el derrumbe. Por aquí. Cerrado. Joder. Qué mierda, tío. No encuentro... No hay cosa que más odie que estar atascado. Es que en este juego literalmente no te dicen nada. A ver, podríamos ir a por abejas muy malas, pero bueno, voy a investigar yo por mi cuenta hasta que encontremos por avanzar. Es que ya que estamos haciendo exploración acuática, me gustaría explorar todo lo que podemos de lo acuático, aparte. Y mira, aquí está una de las entradas. Y de hecho voy a pillar musgos de estos. Vale, pues no, esto no es la entrada. Pero voy a pillar esto para luego hacerme una antorcha. Y aquí se acaba de morir un bicho. Ok. No sé quién, ni cómo, pero se ha muerto algo. Porque había sangre de bicho. Ah, interesante. ¿Por qué abajo hay algo? El anisio. W más T. Hay cristales. No estoy encontrando nada. Vale, aquí hay ciencia, se supone, por aquí cerca. A ver si es verdad. Vale. Me imaginaba que era aquí dentro, pero no me imaginaba que era tan fácil. Vale, pues la ciencia a la mierda ya. Y sigo sin encontrar lo que yo quiero. Donut Touch. Pero básicamente no tocar. Es que... No sé. Rigoberto por lo menos está siendo buena gente. No me ha atacado. Ha hecho al amago de... Pero no me ha llegado a atacar. Lo bueno de Rigoberto, así que... Si Rigoberto es buena peña, nosotros vamos a ser buena peña con él. Básicamente porque sabemos que es inmortal. Si no supiera que es inmortal, os digo yo que le pegaba. Hasta matarlo, eh. 100% a cuchillo. El otro... Me lo hubiera cargado a cuchillo. Vale. Esto es para bajar sin más. Pero aquí no creo que haya nada. Nada. Voy a seguir explorando por mi cuenta porque ¿cuánto llevamos? Media hora. Eh... Creo que el resto... En plan haré un vídeo 45 minutos o así, más o menos. Supongo. En plan... Es que... Ah, mira, ciencia. Guay. Quiero que el resto del vídeo sea haciendo algo útil y no... Sin más mirando por el fondo del stand que si encontramos algo con suerte y si no, no, ¿sabéis? Es como... Así que, nada, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a seguir explorando y cuando encuentre algo os aviso. Vale, como veis estamos aquí. Encontro esta cueva. Y esta no la llegamos a explorar. Entonces vamos a ver si esto me lleva hasta algún sitio. Porque esta fue la que nos metimos la primera vez y dijimos, no, por aquí no. Porque había un huevo de arañas. ¿Os acordáis? Que tampoco teníamos linterna ni nada. Entonces, ahora que sí que podemos ver por dónde vamos. Vamos a ver qué hay por aquí. De momento por aquí solo hay enemigos, así que vamos a pasar de ellos. Y a ver si hay algo tocho aquí. Creo que me estoy meti... ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay un puto pulgón debajo del agua? Creo que me estoy metiendo hacia el laboratorio de... En plan... ¿Cómo se dice? ¿Del árbol? ¿Puede ser? Pero nos estamos metiendo... Si, nos estamos metiendo hacia el árbol. ¿Qué dice, loco? Vale, ¿por aquí hay algo? A ver. Un escape. Vale. Algo que aprendí del ojo. Ah, vale. Esto es coño de susto. Vale, por ahí hay otra salida. Vamos a explorar primero por aquí. Lo que os decía, que... Algo que aprendes de los juegos es... No te fíes solo de la... Vale, pues no. De hecho, aquí por aquí. Porque arriba no hay nada, ¿no? No. No te fíes siempre del camino que ves. Asegúrate de que haya varios. Y sobre todo, lo que estoy jugando Dark Souls es como... Je, 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 je. Y ya está, no voy a hacer más. Suficiente. Creo que se ha entendido. ¿Y a dónde coño estamos yendo? No me jodas que todo esto ha sido solo por conseguir un... Un escape. Porque me pareciera una mierda. Venir hasta aquí solo para eso. ¿A dónde coño estoy? Vale, estoy en un... Estoy otra vez aquí. Esto está en el hormiguero. Y esto me lleva... ¡Vaya puta mierda, tío! Estoy pensando que había descubierto algo de verdad. Y resulta que es esta mierda lo que he descubierto. ¡Qué puto asco, tío! Se supone que por aquí hay algo de ciencia. A ver. Por aquí fue por donde acabo de venir, ¿no? Sí, creo que estoy volviendo para atrás. Porque no sé si había otro camino o no. Se estoy volviendo para atrás. Se supone que por aquí cerca hay ciencia. ¿Dónde coño encuentro yo ciencia? Me jode, porque quiero saber cómo se desbloquean los otros... Que sí, pesadilla. Que sí, que me dejas en paz. Que no me interesas. Que no te quiero. Vale, no hay nada. Me jode que lo único que haya era un... Un reloj para... Para decirme... Ah, toma, un reloj. Ah, vale, mira. Aquí había otro camino. Vale. Flecha de pluma. Y flecha venenosa. Es una puta mierda. No te voy a engañar. Pensé que me ibas a dar algo guapo. Y me da solo esto, tío. Qué asco. Mierda, me acabo de perder. Ah. Por aquí. Por la segunda pantalla. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Por aquí debajo hay algo. Piedra. Suficiente. Muy bien. Como dos G. Por Dios. Soy un genio del mal. Dos G. Ando. Pim, pam, pim, pam. Pues sinceramente no tengo ni puta idea de cómo se entra entonces ahí. Hostia. A ver, que puede ser que aún no esté implementado Lo de entrar ahí, pero lo dudo Porque si no, no me pondrían este chip, ¿sabéis? De hecho, vamos a intentar entrar un momento Vamos a intentar entrar en el laboratorio Y ver si encontramos el chip Desde este laboratorio Que a lo mejor fue algo que me salte y no me di cuenta Que es posible, conociéndome Lo más probable Vale, esto lo podemos quitar Necesitamos ir hacia La derecha Necesitamos ir hacia... ¡Mierda! Hostia, pues Va a estar jodida la cosa de ir hacia allá Porque todo lo que me lleva este laboratorio Es justo en dirección contraria ¡Uh, mamá! Pues no, no, tiene que haber otra forma de entrar Ahí seguro, 100% Ya os digo que en este episodio no me riendo hasta que la encuentre No me riendo hasta que la puta encuentre Hago otro corte y ya a investigar Me voy a explorar todas las profundidades Como un puto loco ¡Uy! ¡Qué pereza! Pero vamos para allá ¡Ey! Como veis estoy buscando por todos los recovecos Y he encontrado esta cuevecita aquí Al lado En plan Me metí por ahí primero Por estas piedras de aquí debajo Y yo no sé Estoy buscando por todo el sitio Y vi que aquí había como una cuevecita Y vamos a ver si aquí encontramos algo Por lo menos unos huesos Unas escamas O algo Yo es que ya estoy Que no Me cago en tu puta madre Uno Dos Acá Tres Cuatro Cinco Vale ¿Habrá algo interesante por aquí? Os paso de ti, tío Mierda Dime que haya algo interesante por aquí Por favor Una entrada al laboratorio Eh Vale Aire De gratis Vamos a tener aquí ¿Hay algo por aquí? No No ¿Encontro la llave del tesoro? Espera, 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 espera ¿Qué? Hostia Que ya estaba Todo desanimado Literalmente Estaba muy desanimado Con el ritmo que estaba pillando el capítulo Porque me estaba Entrando hasta el sueño ¿Sabes? De lo que llevo aquí investigando Que parece una tontería Pero Ok Ok Espera, espera ¿Dónde estaba el tesoro? No me jodas Que el chip se No me jodas Que yo estaba intentando Entrar en el laboratorio Y el chip está dentro del cofre del tesoro Sería Sinceramente Me tiltearía un poco Porque es como Tío Ya que me das un cofre del tesoro No me das un puto chip de mierda Dame algo guapo Pero Creo que va a ser eso No 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 Me quedó Sí Fuck Eh Esto me lo llevo Para moi Chicos Somos piratas Efectivamente Me dan un chip Chip puesto avanzado Hundido Vamos a ver Vamos a ver Que nos da esto Vamos a traerle el chip Y a ver que me da No me lo esperaba Para nada esto Pero bueno Sigo sin saber Cómo se entra ahí Puede que Aún no se pueda entrar Porque si no Lo hubiera descubierto Es que no sé También acordaos Que hay otra puerta Allí cerrada Puede que estén Los dos laboratorios conectados Y que esa zona No esté hecha No lo sé O puede que tengamos Que ir a la zona De arbustos Porque sé que allá Hay algún chip Y hay algún laboratorio Que aún no hemos descubierto Porque si no No habría chips Básicamente Y puede que eso Este conectado No lo sé Si vosotros tenéis Alguna idea De cómo se entra En ese laboratorio O en aquel Que está en el muro O si tenéis Alguna idea De cómo creéis Que se puede entrar Lo que sea No dudéis en dejar Los comentarios Que yo lo voy a intentar En plan Sin duda Lo grabo Y lo intento Y coño Si vosotros sabéis Cómo es Y podemos entrar Pues lo agradezco Estaría bastante guay Vamos a entregarle El chip a este A ver que desbloqueamos Porque no tengo Ni puta idea Que me va a desbloquear Espero que sea algo OP Mejor arma del juego O cualquier mierda Una armadura totocha Que no me maten Ni de coña Y en el siguiente episodio Pues si A vosotros os ocurre Alguna idea Intentaremos entrar ahí Y si no os ocurre nada Intentaremos ir a los arbustos Por lo menos Vamos a buscar El último chip Que me falta Y creo que una vez Hecho eso Ya habríamos Descubierto Todo lo que hay En Grounded Luego supongo Que esperaré A ver Jugaré Quizás Hacer algunas construcciones Pero Esperaría que me tenga Alguna actualización Tocha Bueno no Me queda matar al boss Miendo Miendo Aún me quedan cosas Por hacer Tengo un chip ¿Sabes que a algunos países A la papa le dicen patata? ¿Qué más desbloqueado amigo? Actualización de sandalias de letra Permitan conseguir una edad más rápido Linterna de buceo Autoriza la linterna de buceo Que lo viento durante una señal Doble de tiempo Receta de salpicón explosivo Una bomba cubierta De una sustancia pegajosa Se adhiere a lo primero que toca ¿Un asemptex? ¿En serio? Un piso curvado sólido Uh Pisos curvados Compuerta de empalizada Media pared curvada Vale Esto si que me gusta Vale Necesitamos Science El chip Está avanzado Hundido Se ha desbloqueado Vale Pues lo que nos quedaría Sería Este chip de aquí Y ya estaría ¿Verdad? Y luego la Broodmother Que no sé dónde estará Claro es que Si lo pensáis Aún tienen que Hacer esta parte entera Y tienen que hacer Todo esto En blanco Van a ser dos actualizaciones Bastante tochas Porque aparte Aquí hay agua Por encima también Que no sé si será Quizás tendré que Subirme ahí Desde aquí arriba Es que no sé Sé que aquí hay una puerta Que no he abierto Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Voy a completar La misión de las chinchas apestosas A ver si me dan Una misión nueva Y en el próximo episodio Vamos a intentar Ir a por abejas Y vamos a desbloquear ¿Cómo se dice? Bueno A desbloquear no A investigar Los arbustos O si vosotros sabéis Cómo entrar en Las puertas Que están cerradas Investigamos las puertas Así que sin nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos despedimos Después de ser Los mejores piratas Que hay en este jardín Chau chau